Bueno, hoy vamos a ver los virus. ¿Qué son los virus? Los virus son seres acelulares. ¿Por qué? Porque carecen de una estructura celular como tal. No son ni prokaryotas ni eukaryotas, no tienen la estructura celular que hemos visto en este tema y en el tema anterior, ¿vale? Sí que presentan material genético, ¿vale? Pero van a carecer de citoplasma y de orgánulos, no es decir, no van a tener ni mitocondrias, ni cloroplastos, ni ribosomas, ¿vale? Simplemente tienen material genético que puede ser de ADN o ARN, que ya veréis más adelante lo que es, ¿vale? Son tipo de ácido nucleico y una cubierta de proteína que se denomina cápside, ¿vale? Que va a rodear y proteger a ese material genético, a ese ADN o ARN. Además, algunos van a presentar rodeando a esa cápside una envoltura membranosa, ¿vale? Formada principalmente por proteínas. Como veis aquí, pues pueden tener distintas formas, ¿vale? Aquí está el VIH, el virus de la hepatitis, el de la ébola, bacteriófago, el virus influenza, el adenovirus, ¿vale? No todos tienen la misma estructura ni la misma forma, eso va a cambiar. Este, pues se dice que parece que es un pequeño extraterrestre. Respecto a sus funciones vitales, pues bien, los virus no se alimentan, no cumplen la función de nutrición, no se relacionan con el medio en realidad, ¿vale? No lo hacen como nosotros ni como otros seres vivos, otros organismos. Pero sí cumplen la función de reproducción, aunque no la hacen como el resto de organismos. Son muy especiales, ¿vale? Son parásitos obligados, es decir, necesitan parasitar a alguien obligatoriamente para utilizar su maquinaria de reproducción, porque sin ella no pueden hacerlo, ¿vale? Ellos no cuentan con las proteínas necesarias ni la maquinaria específica para poder reproducirse. Por lo tanto, son parásitos obligados de otros seres vivos. Bueno, pues hemos dicho que los virus, en realidad, lo único que hacen no es reproducirse. Pues existen dos tipos principales de ciclos reproductivos dentro de los virus. El ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Se diferencia en que el ciclo reproductivo lítico, pues una vez que el virus ha penetrado en las células, se produce inmediatamente la transcripción de su material genético, ¿vale? Es decir, se copia ese material genético. La infección de los virus del ciclo lítico es rápida y no permanece latente en los organismos infectados. Es decir, que una vez que te infecta ese virus, reproduces rápidamente la enfermedad, porque el virus se multiplica muy rápidamente. Sin embargo, cuando el ciclo de vida o reproductivo, perdón, del virus es lisogénico, pues son capaces de insertarse en el ADN de una célula hospedadora y estar ahí en estado latente, que se llama, durante muchos años. En resumidas cuentas, pues los virus de ciclo lítico atacan directamente a las células, mientras que los virus con ciclo lisogénico se clamuflan dentro de estas células, ¿vale? Dentro de ese ADN durante un tiempo, ¿vale? Como veis aquí, si os fijáis, aquí tendríamos el ciclo lítico, ¿vale? El virus, en este caso un bacteriófago, afecta a la bacteria, se reproduce rápidamente y una vez que se reproduce, destruye a la bacteria para liberarse, ¿vale? Y aquí tendríamos el ciclo lisogénico, en el que vemos el virus inserta su ADN, su material genético o ARN, dentro de la bacteria, lo inserta dentro del material genético de esta y se queda ahí, ¿vale? Empieza a replicar, se forman las distintas estructuras del virus, que puede que se unan y entonces se liberen los virus, o puede que se quede ahí en estado latente, que se llama, durante un tiempo, porque pueden ser días, meses o años, ¿vale? ¿Cómo podemos prevenir los virus? Pues bien, los virus no se pueden tratar con antibióticos, ¿vale? Los antibióticos solo hay en efecto frente a una infección bacteriana. Para los virus, la prevención que existe, la más adecuada, sería la vacunación. De hecho, a día de hoy, muchas de las vacunas que vosotros os ponéis, pues son para prevenir enfermedades víricas, como por ejemplo la poliomielitis, el sarampión, o por ejemplo el cáncer de cuello de útero, ¿vale? Sería alguna de ellas, la más reciente.